Los sueldos, porque estamos llegando a fin de mes y la gente está esperando saber va a cobrar, no va a cobrar, el Estado va a pagar la mitad de algunos sueldos. Pablo, querido, ¿cómo te va? Gracias por estar del otro lado. Te escucho perfecto, Germán. Me iba a hacer chiste porque el tema no amerita, la verdad. Así que vamos a ponernos serios porque obviamente, claro, hay gran preocupación, obviamente, porque la semana que viene hay que pagar los sueldos y es un tema extremadamente delicado, si lo vas a cobrar o no lo vas a cobrar. Yo te diría que hay una enorme cantidad de situaciones pero que vamos a tratar de resumir porque cada caso y cada empresa tiene su particularidad. En primer lugar, hay que decir que la ANSES y el Ministerio de Trabajo ya están informando a las empresas que van a recibir el beneficio del 50% para el pago del salario. Hubo una primera tanda de 185.000, habían quedado una gran cantidad de empresas todavía en Venemos porque son más de 420.000, pero te diría que entre ayer y hoy una buena parte de esas empresas ya fueron informadas que van a recibir el 50% para el pago del salario neto. Así que eso es una ayuda importantísima para el mes que viene. ¿Cuándo va a estar desopositado ese 50%? Entre, hay que pagar miércoles o jueves de la semana que viene. ¿Está bien? O sea, dentro del periodo que corresponde al pago del salario legal porque mañana es primero de mayo pero es feriado, se empiezan a contar los cuatro días a partir del lunes. Así que la plata va a ir directo a la cuenta del empleado. Es decir, si vos trabajas en una empresa que fue beneficiada, te van a depositar directamente el 50%. Lo que tiene que hacer la empresa es poner el otro 50% y ahí se estaría pagando la totalidad del sueldo blanco. Después hay empresas que no han recibido el beneficio, que a pesar de que no tuvieron facturación no lo reciben porque están dentro del rubro esenciales. Y bueno, ahí ya es una cuestión de ver cómo está cada compañía. Hay algunas que dijeron vamos a pagar todo, empresas grandes. Otras que también son grandes pero están en rubros complicados, en cuotas. O sea, hay muchas que dijeron vamos a pagar el sueldo. Se lo informaron a los empleados del 100% pero en cuotas. ¿Está bien? Eso también se está dando. Y hay empresas que no son esenciales pero que en marzo facturaron más. Y es lo que se mide. Por H o por B tuvieron una buena facturación en la primera quincena de marzo y no les corresponde beneficio. Bueno, ahí hay bastantes complicaciones porque prácticamente no han recibido o han facturado muy poco en el último mes. Después nos decían, por ejemplo, el caso de los colegios. Me dan un caso de un colegio que paga el 100% del sueldo de los maestros en mayo. Y en junio ya dijeron pagamos el 70%. ¿Por qué pasa esto? Bueno, ustedes saben que la cuota de los colegios en muchos casos se ha reducido. Estamos hablando de colegios privados. Por ejemplo, en el caso del jardín de infantes bajó 50% hasta 70%. Y a los padres también les han bajado la cuota en general porque está muy complicado. Bueno, eso se refleja en un menor pago para los docentes. Este es otro de los casos que también hay que tener en cuenta. Y bueno, hay distintas situaciones. Como verán, después está el tema del pago en negro. Porque yo hablé recién de lo que es el pago en blanco. Pero la mayoría de las pymes paga parte del sueldo en blanco. Ahí aporta el estado del 50%. Después tiene que pagar el negro. Bueno, el pago en negro en general en abril ha sido bastante complejo. ¿Cómo hacer para acercarle la plata a la gente? Depositárselo en privo porque el empresario no quede quedar escrachado depositándole la cuenta al empleado si es que paga en negro. Y se han rebuscado de un montón de maneras distintas para ver cómo se efectiviza ese pago en negro. Y en mayo va a suceder algo parecido. Yo veo, Germán, que si esto se prolonga en el tiempo, se va a hacer cada vez más difícil pagar los salarios. Porque en abril se pagaron los salarios de marzo con lo que se había facturado. En mayo se paga el salario de abril con el aporte del estado. Pero después ya empezás a tener serios problemas con la cobranza. Algunos empresarios se habían hecho esfuerzos para sacar plata de algún lado, vender dólares para pagar salarios. No, cuanto más siga la cuarentena cerrada como está, sin muchas posibilidades, esto va a ser evidentemente muy difícil de subsanar. Por eso habrá que ver cuáles son las decisiones que toma el gobierno a partir de ahora. Te mando un abrazo, Pablo. Gracias. Un abrazo, Germán. Gracias. Hasta luego. Hacemos la pausa, ya venimos.